La diputada del Grupo Socialista de las Cortes de Castilla-La Mancha, Diana López, se ha hecho eco de la información publicada por un medio nacional abordando las listas de espera de los distintos territorios. La socialista asegura que los datos de la región están por encima de comunidades gobernadas por el Partido Popular. Si el tiempo de espera medio en España para las listas de espera quirúrgicas es de 123 días en nuestra región, en Castilla-La Mancha, este tiempo de espera no supera los 113 días. Y por debajo de comunidades como pueden ser Castilla y León o como puede ser Andalucía. Datos, como digo, oficiales que no corresponden al PSOE. Datos también para las listas de espera de consultas externas. Si estas listas de espera de consultas externas media en España es de 89 días para Castilla-La Mancha, esta cifra está muy por debajo de estos datos, en 69 días. En este mismo sentido ha asegurado que estos datos reflejan la eficiencia de la apuesta del Gobierno regional por la sanidad, siendo su modelo totalmente contrapuesto al del Partido Popular. Dedicando el mayor presupuesto de toda la historia de Castilla-La Mancha a la sanidad, 3,5 millones de euros más por día de lo que se dedicaba en la época de Cospedal. También se hace con más profesionales. Tenemos 11.000 profesionales más en el sistema sanitario castellano-manchego y con el mayor número de obras sanitarias y la mayor inversión en tecnología sanitaria que se ha tenido en la historia de nuestra región. Por lo tanto, estamos hablando de una cosa muy clara. Estamos hablando de un modelo de gestión completamente opuesto al modelo de gestión del Partido Popular, al modelo de gestión de Cospedal, ese modelo de gestión de los recortes, de la privatización, de los despidos de profesionales, de los cierres de consultorios rurales y del desmantelamiento de nuestro sistema sanitario. ¡Gracias!